Hola, bienvenido y buena tarde. Estamos a sus órdenes en Turín Mobiliario. Vamos a conocer este departamento que está ubicado en la colonia Anzures, muy cerca de lo que es el circuito, Corlanco. Y estaremos aquí describiendo este departamento muy, muy, muy gracioso para que ustedes lo puedan evitar. Tenemos una única y amplia terraza que nos da una palpa para poder tomar lo que es aire fresco e inclusive poder convivir con las amistades, con la familia. Es una terraza muy amplia e inclusive hasta poder hacer, por qué no, una rica y diviciosa carne asada. Vamos a conocerlo en esta parte de la cocina. Tenemos una barra de salinadora en la cual tenemos acceso a la cocina. La cocina cuenta con la alacena. Es muy importante que también sepan que este orden del rondo está a sus órdenes. la alacena, la alacena, la estufa, siempre pensando en la comodidad para poder preparar sus alimentos. La tarja y el espacio tanto en lo alto como en lo ancho para su respirador. Es muy importante que luego los departamentos cuenten con un espacio cómodo para el área de aire. Y entramos a lo que es el área de lavado, a la conexión de su centro de lavado, su boiler con una entrada natural de aire. Tenemos una ventana y todo lo necesario para poder hacer nuestro área de lavado. Inclusive, si tenemos visitas, podemos cerrar la puerta sin ningún inconveniente y dejar a un lado nuestra área de lavado. Aquí estamos observados. Si quieren hacer una pregunta en este momento, estamos listos para contestarla. Recuerden que es parte de lo que estamos haciendo y no duden en preguntar los requisitos de mezclaje, amplitud, lo que buscan. Así que vamos a conocer lo que es nuestra reforma principal. Tenemos el pasillo. Tenemos un bonito piso laminado. Muy bonito que nos da una frescura con todo lo que es pintura en blanco. Tenemos dos que es nuestras persianas. Y contamos con ventanas anti ruido para minimizar un poco el exterior. Los clósetes. Fuerzas corredizas que nos ayudan a tener todo lo necesario para tener un guardado. Están de completo. Tenemos las cajoneras, entre paños, toda nuestra ropa, todo lo necesario y nuestros amigos. Aquí ya no necesita el espejo. Estamos más que listos para. Y porque es la recamada principal. Aquí tenemos nuestro baño. Con su cancel. Está dividido en dos partes. Tiene la puerta, tiene un extractor. ¿Sí? Y nos lleva a la tranquilidad de, junto a un lavabo que tenemos del lado izquierdo. Esto nos ayuda a maximizar nuestros espacios y poder guardar nuestras cosas personales. Vamos a conocer la otra de cámara, que está aquí a un costado. También con unas características muy cómodas, con el piso raminado. Nos da mucha frescura, este color blanco. Igual tenemos nuestro trofeo, nuestro closet, que nos ayuda a la comodidad de todas nuestras pertenencias. Igual contamos una cocina muy bonita de luz. Y pues esta ventana nos lleva a la terraza que tenemos aquí en costado. Es una muy bonita vista, con muchos árboles. Eso nos da, acuérdense, la tranquilidad que elegimos y que necesitamos. Vamos a regresar a la parte de la sala comedor. Y recuerden que también tenemos un baño completo del lado izquierdo. Para que también hagan nuestro dedico, en su cáncer, todo lo necesario. Para que nos quedan cómodamente disfrutando. Gracias para nuestros amigos, nuestras visitas. Si en la puerta se abre prácticamente todo, es abatible para que nos dé la parte de él. Recuerden visitarnos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, tu burro inmobiliario está sus órdenes. Mario los atiende con todo un gran equipo de profesionales. Y esperamos que nos contacten a la brevedad. Acuérdense. Departamento Margarita, Colonia de Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén.